Me casé con el amor de mi vida, pues mira, el amor engorda. Y yo empecé a dedicarme a la casa, a mi hija, a vivir la vida. Y de ahí vienen las libritas. Y no son unas libritas, vinieron 50 libras. Y dije, ya, voy a limpiar la cocina. Y empiezo yo en este proceso de empezar a adelgazar, ¿no? La dieta del repollo, la de la sopa, la de la piña, pues nada me funcionaba. Hasta que un día dije, no más. Si no me enamoraba de la persona más importante de este mundo, que era yo, que era Ingrid, no lo iba a lograr. Yo tengo que encontrar algo que me motiva. Y empecé a bailar zumba. Así es como comienza todo. Y me empiezo a enamorar del ejercicio. Y empiezo a estudiar nutrición holística. Me preparo como personal trainer. Hago master coach en PNL, soy también life coach. Y me preparo en todo el sentido de la palabra. El día que me senté a entrevistar a todas estas niñas al escuchar todas las barbaridades de dietas que habían hecho, fue el día que comprendí que tenemos un camino hermoso. El propósito de esta temporada es que ellas salgan de aquí mujeres integrales. Mujeres con herramientas no solamente para ser más lindas por dentro, pero herramientas para ir a su casa a educar a sus hijos, a sus esposos. Y principalmente porque ellas van a estar en el ojo del público. Y el público va a poder aprender con ellas. Y el público va a tener una teoria. Y el público va a tener 26 ganas. Y el público va a tener 13 ganas de gestión de las